Con más de seis décadas y experiencia en restauraciones de pianos antiguos, verticales y de cola, Hernán Rojas Poblete realiza el completo servicio y puesta a punto del instrumento, ajustes, regulaciones, asesoramiento técnico, afinaciones para pianos de conciertos, teatros, escuelas, casas, estudio de grabación y otros. Hernán Rojas Poblete es el afinador de piano más completo de Chile. Hernán Rojas Poblete, Avenida Club Hípico, 601 Santiago, teléfono 226-89-0144, 226-89-0144. Hernán Rojas Poblete